Música Venga, vamos a ver Vamos allá Venga, que os dejo todo, eh Arriba también, vamos allá Dime quién te trajo a verme Con esa gorra campera Con esa gorra campera Dime quién te trajo a verme Con esa gorra campera Quién te ha bordado de verde Mi nombre en esa visera ¿Quién te ha puesto esa camisa Con los puños redoblados Del color de la codera Cuéntame quién le ha bordado En el cuello Paco Candela ¿Quién te puso la escopeta El caballita, el conejo Pa' que tú te lo aprendieras Y siempre siguiera ardiendo La llama de esa candela ¿Quién te puso a ti el fandango? ¿Quién te puso a ti el fandango? Ay, a mi padre y a mi madre A mi padre y a mi madre ¿Quién te puso a ti el fandango? A mi padre y a mi madre ¿Quién te enseñó a recitarlo Con el aire del mollare? ¿Quién te encurcó a ti el fandango? ¿Quién te encurcó esa locura? Mi amiga, la borrallera El crují de mi montura ¿Dónde guarda tu esa letra? Con cinco palmos de hertura ¿Quién te puso la escopeta El caballita, el conejo El crují, la borrallera Y esos votos, campero Pa' parecerte al candela No sé cómo agradecerle A ese que te ha traído A ese que te ha traído No sé cómo agradecerle A ese que te ha traído Que en tu garganta inocente Sembrara este cante mío Porque de esa manera Eres el tronco valiente Que manteniendo la vera Haces que duren pa' siempre Los cantares del candela ¿Quién te puso la escopeta? El caballita, el conejo Pa' que tú te la prendieras Y siempre siguiera ardiendo La llama de esa candela Hazte una foto conmigo Que yo no tengo ninguna Yo no tengo ninguna Hazte una foto conmigo Que yo no tengo ninguna Y aquí tienes un amigo Que no va a fallarte nunca Que más da de donde sea Aunque vengas de muy lejos Ven a verme cuando pueda Que yo te canto el conejo La nana y la chimenea ¿Quién te puso la escopeta? El caballita, el conejo El crujil, la borrachera Y esos votos, campero Pa' parecerte arcambela El cojín, la borracha, el conejo La torracha, el conejo Que te quise la escopeta Y esos votos, campero Gracias.